como me les va amigos bienvenidos a este nuevo vídeo con nosotros el final de freddy 2 plus para android este juego es una versión remasterizada y fan made del icónico juego de terror final de freddy específicamente diseñada para dispositivos android nos topamos con un título que es un esfuerzo notable que permite a los fanáticos y desarrolladores explorar y expandir el universo de freddy toma los elementos centrales del juego original la atmósfera espeluznante los animatrónicos escalofriantes y la jugabilidad trepidante y los abre para su personalización y modificación para todas aquellas personas que quieren saber más acerca de este juego les recomiendo a que se queden en este vídeo así que sin más que decir vamos a darle final de freddy 2 plus una versión que eleva el juego original a nuevos niveles de inmersión y entretenimiento gracias a una serie de mejoras gráficas y en la jugabilidad aunque mantiene la esencia que hizo famoso al final de freddy 2 esta edición remasterizada introduce elementos visuales más refinados y una experiencia de usuario mejorada adaptada para una óptima jugabilidad en dispositivos móviles uno de los aspectos más llamativos del final de freddy 2 plus son sus gráficos si bien conserva el estilo visual distintivo del juego original introduce mejoras que dan una nueva vida al mundo de freddy fastbury pizza desde modelos detallados de personajes hasta efectos de iluminación atmosféricos cada aspecto de la presentación visual del juego está diseñado para sumergir a los jugadores en una experiencia escalofriante en términos de diseño y experiencia de usuario final de freddy 2 plus se destaca por brindar un entorno de juego atractivo y fluido la interfaz es intuitiva y fácil de navegar lo que permite a los jugadores concentrarse en la acción llena de suspensos sin verse obstaculizados por mecánicas torpes o menos confusos además la atención al detalle en el diseño del juego desde las espeluznantes señales de audio hasta la sutil narración ambiental contribuye a una experiencia de terror verdaderamente inmersiva este título se establecido como un hito dentro de la comunidad de juegos de terror esta versión sin duda eleva al final de freddy 2 plus a un nuevo nivel incorporando mejoras gráficas impresionantes que rejuvenecen y enriquecen la experiencia original del juego finalizando con este vídeo para las personas que me llegan a preguntar qué versión de android necesito para poder jugarlo y aparte de eso sin mi dispositivo patata calculadora galkat el cuadrito no puede correr primero vamos con la versión del android y simplemente necesitamos android 6.0 para arriba para poder correrlo por lo tanto cualquier dispositivo hoy en día lo puede hacer o sea tiene esa versión mucho más actualizada por lo tanto corre y aparte si mi dispositivo patatita lo puede soportar lo puede correr y toda la cosa les digo tampoco es que van a tener un dispositivo súper 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 viejo y cuando me refiero a viejo es de los años 80 por ahí o sea exagerando pero tampoco tiene que ser tan malo tiene que ser un dispositivo gama baja pero un gama baja medio reciente tampoco actual pero si medio reciente para que les pueda correr de manera fluida de igual modo en configuración lo pueden configurar vaya la rebondancia para que así les pueda correr de manera más fluida ya saben y bueno amigos prácticamente este sería todo el vídeo recuerden suscribirse darle manito arriba seguirme en mis redes sociales que le han aparecido en la pantalla y ahora sí nos vemos en la próxima adiós